El evento de Shazam en Roblox, nos trae un nuevo ítem gratis, lo tengo puesto ahora mismo. Es un aura de relámpago, que se adapta a tu cuerpo. Podés conseguirlo en el juego de Strongman Simulator. Una vez dentro, te dirigirás a la zona del evento. Pero antes de continuar, tendrás que cumplir con el siguiente requisito. Deberás de haber conseguido la cabeza de manzana dorada. Hice un vídeo al respecto, te lo dejo en la descripción y en la tarjetita de arriba. Como esto es una continuación del evento de Shazam, hay cosas que no las explicaré con tantos detalles. Ya están advertidos. Una vez que hayas conseguido el ítem de la manzana, deberás de esperar 18 horas. Yo entré un poco más temprano y aún me queda tiempo de espera. Así que aprovecharé a llevar los objetos de un lado a otro. Cuando lo llevemos a la línea de meta, nos darán puntos que podemos usar en los entrenamientos para ganar fuerza y energía. Esto es fundamental, ya que nos haremos más fuertes y musculosos, y tendremos más fuerza para arrastrar objetos más pesados. Como ven, ya tengo la suficiente fuerza como para arrastrar al unicornio. Este objeto nos dará una mayor cantidad de puntos que podemos usar para los entrenamientos. Cuando la cuenta regresiva llegue a cero, podemos enfrentarnos con las hermanas. Procura tener la suficiente fuerza para vencerlas en el minijuego de tirar de la soga. Haz clic en el botón del desafío para comenzar. Cliquea cuando el poder llegue al 100%. Hay que tirar de la soga y hacer que el rayo llegue a nuestro lado. Como ven arriba, actualmente tengo 615 de fuerza energética. Con esta cantidad pude vencerla. Si no puedes derrotarla, entonces sigue entrenando. La puerta de atrás de las hermanas se ha abierto, y podemos pasar para reclamar la recompensa del cofre. Al interactuar con el cofre cliqueando el botón que aparece, se abrirá y recibiremos el segundo ítem de Shazam, el aura del rayo. Ahora queda esperar unas 18 horas más para poder ir por el tercer ítem gratuito. Chao.